En aparatoso accidente resultaron heridos varios dirigentes de Alianza País en este municipio de San Francisco de Macorís. El profesor Francisco Tabárez, el chino, el hilo roja, dirigente de la misma organización política, sus respectivas esposas y una niña. El accidente ocurrió en la comunidad de Mirabel. No, como suceden los accidentes, de manera muy repentina y atropellante. ¿Qué te recuerdo? Bueno, lo único que eso, lo primero que me vino a la mente fue que si ese tenía que ser el día que fuere, porque ya yo no tenía oportunidad de maniobrar, porque fue que el chofer de la una camioneta y sus, que había impactado a su vez a un, creo que vehículo de la basura, que se yo, lo rozó, perdió el control y me invadió mi carril. Entonces yo no tuve otra oportunidad que no fuera pensar en impactarle. ¿La yispeta impactó primero el otro vehículo y luego entonces? La doble cabina, era una doble cabina. Impactó primero, sí, el vehículo que iba un poco más adelante que yo. Y él tenía la intención, la Isuzu, de rebasarle a un vehículo que iba correctamente de norte a sur. Y al no tener espacio, cuando la dio para tratar de cortar transversalmente la carretera, chocó con la parte trasera del camión y siguió. Entonces yo venía ahí y tuve necesidad de impactarlo. No tuve otra opción. La condición de los seleccionados es estable. Reciben atenciones médicas en centros de salud privado en el municipio de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco. NTN, su noticiero regional.